Las obras menores son procesos de infraestructura de menor cuantía a través de los cuales mejoramos las condiciones de los acueductos veredales, ¿cierto? Mejoramos el tema de las bocatomas, el tema de los desarenadores, el tema de los tanques de almacenamiento, el suministro de tubería para poder, digamos, brindar y acceder y llevar el agua, en este caso, en la mayoría de los casos cruda, hacia las diferentes viviendas de los sectores en los cuales están ubicados estos acueductos. Digamos que son obras de cuantías entre alrededor de 20, 30, 40, 50 millones de pesos que mejoran la infraestructura de los acueductos veredales como tal. Digamos que en el año 2023 cerramos una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos en obras menores. La hicimos en compañía de Empocaldas. Ellos fueron, digamos, los ejecutores de los recursos que tenía la gobernación de Caldas vía convenio interadministrativo y a través del cual se intervinieron alrededor de 140 acueductos veredales. Digamos que hoy tenemos finalizados alrededor de 100, 110 y nosotros estamos simplemente verificando ya detalles menores para poder terminar el proceso de liquidación del convenio. Para la vigencia que viene, para el 2024, en cabeza del señor gobernador Henry Gutiérrez, tenemos la proyección de invertir, al menos en este primer semestre, unos 600 millones de pesos, con lo cual podemos hacer, digamos, mejoramientos en la infraestructura de los acueductos veredales en alrededor de unos 40, 50, estamos estimando, pues estamos terminando de presupuestar estas cifras para poder saber a cuántas más comunidades podemos llegar.